Y se reclamó acá, y se reclamó allá, no vamos a arreglar, tendremos que parar Y será la solución, ir al ministerio, cortar la ruta o movilizarnos Busco el aumento, el aumento es salarial para mí y para todos Busco el aumento, el aumento es salarial para mí y para todos Busco el aumento, el aumento Salario mínimo, vital y morir Aumenta todo acá, aumenta todo allá, mi sueldo sigue igual Y no me voy a pasar, será la solución, ir al ministerio, cortar la ruta o movilizarnos Busco el aumento, el aumento es salarial para mí y para todos Busco el aumento, el aumento es salarial para mí y para todos Busco el aumento, el aumento es salarial para mi y para todos Busco el aumento, el aumento Busco el aumento, el aumento es salarial para mí y para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video